Este es un informe especial Este es un informe especial Fiscal de la República de Palmin, Italia, el doctor Otavio Asferlaxa Hemos compartido algunos puntos, algunas experiencias Ahora mismo vamos a un conversatorio con magistrados, jueces de letras, de sentencia, defensores públicos y el doctor Ferlaxa a efecto de intercambiar opiniones y tomar conocimiento de la experiencia italiana en el combate a la criminalidad organizada y a la aplicación de las convenciones internacionales ¿Se confirma esto, presidente? No, no tengo ningún conocimiento sobre eso ¿Qué sería la experiencia que va a compartir con él y cómo va a fortalecer el Poder Judicial en este caso? La investigación y judicialización de temas que tienen que ver con narcotráfico lavado de activos, trata de personas, temas de inmigración lavado de activos, robo de vehículos y otras tipologías que afectan grandemente a la población hondureña, el tema de corrupción, por supuesto, extorsión Ustedes saben, tenemos los circuitos en esa materia Nosotros aquí estamos siempre abiertos al fortalecimiento de dichos circuitos ¿Podría haber algún tipo de reforma en ese sentido? Eso es lo que buscamos nosotros y contaremos con el apoyo de Masi y del doctor Ferlaxa a efecto de que nos oriente en relación a algunas ideas que ya tenemos nosotros para proceder a proponer al órgano legislativo algunas reformas para la mejor aplicación de la ley ¿Hay dividida en las leyes? No, Honduras tiene un buen sistema jurídico Tenemos que preparar a los jueces, a los fiscales, a los investigadores para avanzar de manera más rápida y eficiente con calidad en la investigación y judicialización ¿Qué tipo de reforma podrán? ¿Cuál es la idea? Estamos viendo la ley especial de competencia nacional el código procesal penal estamos viendo leyes especiales como la del contralavado de activos la ley de privación de dominio para poder mejorar y dinamizar los procedimientos No, no tenemos ninguna Todas las que han venido tienen juez En el Congreso Nacional se presentó una reforma al artículo 294 para el tema de la autoforma de procesamiento ¿Ustedes van a pronunciar al respecto, presidente? Sí, siempre que haya la intención de reformar una ley ordinaria un código de acuerdo al 219 constitucional viene para opinión de la Corte Suprema ¿Ya llegó a su auditorio? No, no ha llegado todavía ¿Se debe ampliar el acuerdo, el convenio con la Maxi para usted? Nosotros pensamos que esa respuesta obedece a la convicción de que las instituciones han sido no fortalecidas El Poder Judicial hemos trabajado adecuadamente con Maxi hemos conversado sobre ese tema privadamente con ellos hoy, en la semana anterior también, con algunos embajadores estuvo el embajador de Italia presente hoy en la reunión con la embajada americana hemos conversado en la semana anterior sobre el tema con la señora Fulton y coincidimos en que las instituciones cada día deben ser más fortalecidas y para eso el espíritu del convenio contempla el fortalecimiento y mejoramiento de las entidades ¿Es que se amplíe? Podría ser que se amplíe ¿Es que se haya de acuerdo con la cuenta del acercamiento? No tenemos inconveniente alguno en que se nos apoye y acompañe Lo que yo sí he querido dejar claro públicamente es que el acompañamiento y apoyo no puede ser de manera indefinida o por décadas o por mucho tiempo las entidades debemos de aprender a caminar solos y para eso entidades como más ya están acompañándonos y fortalecimiento los procedimientos ¿Cuándo se reúne el pleno para conocer los amparos de la ex primera dama Roselena Bonilla? Tenemos para la próxima semana mediados de semana pleno la reunión de los magistrados a efecto de tomar en conocimiento Sí, por supuesto es un tema que para nosotros es de vital importancia en cuanto a la celeridad que debemos de brindar a los jueces respecto de las solicitudes que hay ¿Solo un periodo más? ¿Debería de estar la más en Honduras? Creo que no es el momento para que ni yo ni nadie responda a esa pregunta todavía Muy bien, el presidente de la Corte Suprema de Justicia el señor Rolando Argueta Pérez que en estos momentos ingresa a esta reunión con el magistrado Octavio Ferlaza que en este momento se encuentra en este lugar para tener un conversatorio con magistrados, jueces aquí en el Poder Judicial Palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia el abogado Rolando Argueta Pérez en relación a diferentes temas El tema de la más y seguramente es fundamental y asegurado que no tiene ninguna objeción con el que el mismo se renueve Por otra parte la próxima semana entonces el pleno de la Corte Suprema de Justicia conocerá los amparos que fueron remitidos por la sala constitucional en el caso de la ex primera dama Rosalena Bonilla Ávila de Lobo Mi informe desde el Poder Judicial compañeros retorno con ustedes en breve más detalles de otros asuntos pendientes aquí en la Corte Suprema de Justicia Retorno con ustedes compañeros al set principal